Tijuana Y aquí les voy a contar Donde hubo varias muertes sin poderlo remediar Bajando la rumorosa se recibe una llamada Todo marchaba bien, muy contentos se encontraban Doña Chacha sonreía, a su tierra se acercaba Sin saber que ella por mochis el hilito reventara Iban en un ayucón cuando se oye un rapagazo Dando muerte a Doña Chacha, a Martita y al Chapío Silvia se alcanzó a pelar, la suerte iba contigo La tristeza en carricitos dejando varios vacíos ¡Puro celebrado! ¡Hay uno más! Esa viejecita linda ya no mirara pasar Ese río del cuino la ni en su tientita a comprar Y esas tierritas sembradas no mirara cosechar La motita que sembraba pa' en casinos a posar Ya con esta me despido con la terrible tristeza Toma recuerdo a los mochis, salen lágrimas y pesa Me voy para carricitos donde fue mi viejecita De Tijuana no volvió a divisar sus tierritas ¡Suscríbete al canal!